Luego de que el senador Alejandro Armenta Mier anunciara que contenderá en la próxima elección interna de Movimiento Regeneración Nacional Morena, para aspirar a la gubernatura de Puebla, Eduardo Ramírez, legislador por Tiapas, expresó que ve en Armenta un perfil con experiencia y competitivo que puede aportar mucho para el desarrollo de su estado. A través de su cuenta de Twitter, el senador Eduardo Ramírez aseguró que cree en los procesos internos de Morena para seleccionar los mejores cuadros en los próximos comicios, y destacó que él puede ver en su compañero Alejandro Armenta aún, por lo que el legislador perfil capaz de aportar mucho a Puebla, por lo que el senador Armenta le agradeció es su confianza y apoyo. Un perfil con experiencia y competitivo que puede aportar mucho para el desarrollo de su estado. Agradezco su confianza y apoyo. SenadorTwitter. вполне. El presidente de la Comisión de Hacienda. Del Senado recibió el espaldarazo del senador Ricardo Monreal Ávila, así como de la dirigente nacional de Morena, Yad Kolpokorski. quien aseguró el día de ayer que su partido respalda a Alejandro Armenta, estamos apoyando la candidatura de Alejandro Armenta. Mier al gobierno del estado en esta nueva fase. La rueda de prensa donde Poletvski respaldó al senador Armenta, también. Contó con la presencia de los diputados federales y locales de Morena como, Yadira Lira, Cristina Tello, Arturo de Rosas, Inés Parra, Julieta Cristal, Edgar Guzmán, Nelly Maceda y Alejandro Barroso, mientras que del Partido del Trabajo asistieron Raimundo Anastasio Luna y Valentín Medel. Tras el respaldo que ofrecieron sus colegas al senador, Alejandro Armenta advirtió que en el proceso de selección de candidato de Morena no habrá confrontaciones, por lo que agradeció a Yad Colpolis y su apoyo. Con información. Del Sol del Puebla, la neta noticias y la cuenta de Twitter de Alejandro Armenta foto, cortesía a Alejandro Armenta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.